Hola, ¿qué tal? Soy Roxangel y formo parte del EMDU, Luce Movimiento de Unidad, y como parte de mi tarea de vida, ahora me corresponde darle semanalmente un mensaje a través de las cartas de ángeles. Esta semana vamos a ocupar dos tarjetitas, una, bueno, va en conjunto con la otra, son mensajes muy lindos también de los ángeles, y nuestra primera carta dice yo soy el ángel enviado por el cielo para calmarte, con mi luz confía, deja atrás tus miedos, confía en los ángeles, nosotros estamos cerca curándote con limpieza y renovación, lo que siempre nos piden es que mantengamos la calma, porque siempre cuando nos salimos de nuestro centro, empezamos a crear conflicto en nuestro alrededor, entonces lo que los ángeles siempre nos piden es que viviremos en paz, en amor, en tranquilidad, en calma, para que de ahí sea más fácil para ellos el comunicarnos algún mensaje para resolver el problema, porque si entramos en crisis, en estrés, nos bloqueamos, nos cerramos, ya no abrimos nuestro canal de comunicación con los ángeles, más bien lo cerramos, lo bloqueamos y ya no nos pueden ayudar, por eso siempre nos dicen mantén la calma, respira, tranquila y de ahí vas a ver cómo te va a llegar la solución, porque ellos no los dictan por medio de una vocecita interna, que así como que de repente te llega y dices, ay, qué idea tan grande tuve, no, a veces no es una idea tuya, es una idea de más arriba, entonces confía en esas ideas que te llegan, porque también lo que pasa a veces es que desconfiamos de esa intuición, decimos, ay no, qué tontería, no, cómo voy a hacer eso, anímense a hacerlo y van a ver que suceden soluciones milagrosas y también nos piden limpieza y renovación, nos podemos limpiar y renovar a través de la llama violeta, imaginarnos un toroide que sería la luz violeta llegando desde el cielo, entrando por nuestra coronilla y haciendo así como una donita, eso es el toroide y es así como nos vamos a limpiar energéticamente cada vez que sintamos un lugar denso, una persona que esté muy densa, a veces nos empieza a doler la cabeza, a mí me llegan a dar de repente hasta náuseas cuando la energía es así muy densa y lo que empiezo a hacer es ponerme este toroide y violeta y de ahí expandirlo lo más que pueda y ya empiezo a entrar en paz, en tranquilidad, porque nosotros mismos como nos vamos bloqueando hasta con esa energía nos sentimos mal y ya cuando vemos pues ya estamos vibrando abajo, entonces los invito a ponerse ese toroide que es una o una burbuja violeta y simplemente vibrar altos y en amor, en paz, en tranquilidad y vayan por el mundo siendo felices, dejando atrás juicios, expectativas, porque las expectativas lo que hacen es pues hacernos infelices, porque más bien lo que siempre nos dicen los ángeles es que nosotros mismos nos podemos hacer felices, pero le damos el poder a otro poniendo las expectativas en el novio, en el trabajo, en que alguien me va a hacer feliz, nosotros primero tenemos que ser felices nosotros mismos para después poder hacer feliz a alguien más, no se trata de que alguien me venga a ser feliz, se trata de compartir mi felicidad con el otro. Y bueno, también los invito a darnos un tema para, porque necesitamos varios temas, porque el último viernes de cada mes vamos a dar una plática y bueno, necesitamos que nos den varios temas para tenerlos ahí de reservas, entonces por favor escríbanos y díganos qué tema quieren que tratemos y con mucho gusto lo vamos a tratar. Y también los invito a visitarnos en la página de mensajes del corazón, en Facebook, en donde todos los sábados, todos los sábados al punto de las 7 de la noche hora Ciudad de México, nos conectamos en vivo para que Mayuritzi les haga canalizaciones, está Adri y Melis, está Lucía con sus decretos, pues estamos todas ahí y bueno, y ahí nos platiquen sus dudas, preguntas, si quieren que tratemos algún tema, pues por ahí los esperamos. Y también los invitamos a visitar nuestra página de Facebook e Instagram de dreams.soloelamorreal, en donde tenemos este tipo de pulseritas, esta está hecha de semillitas y esta es con la crucecita de Saint Germain y esta es de Buda. Y también tenemos de hombre, podemos hacer alguna personalizada, si quieren con algún tema específico, por favor escríbanos y con mucho gusto se las podemos hacer. Y también tenemos por decir, esto es de los 7 arcángeles, una muy sobria, también me la pidieron así, entonces pues también los hacemos a lo que ustedes quieran y a lo que a ustedes les vibre más y se sientan bien con su pulserita, podemos hacer también collares, pero pues escríbanos y van a ver que va a salir algo muy lindo. Pues los esperamos la próxima semana, cuídense, bye, los quiero. ¡Gracias!